Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo Open Innovation Day de nuestra división. Soy Tatiana Gallego, la jefa de división de desarrollo urbano y vivienda y es un gusto estar con todos ustedes hoy. Como ya saben, el Open Innovation es una de las metodologías del Laboratorio de Ciudades de HAT para inspirar a nuestros colegas y contrapartes mostrando empresas o iniciativas innovadoras para nuestro sector y ayudándonos a avanzar un poco su adopción. En esta oportunidad, el Laboratorio de Ciudades y el BitLab se asociaron para analizar el ecosistema de empresas de tecnología que trabajan en el sector inmobiliario en nuestra región, que otros o que más recientemente se conocen como PropTech y así entender las posibilidades que estos servicios pueden tener para apoyar a nuestros clientes. Estas empresas tienen en común que con tecnología conectan a quienes necesitan vivienda y los que la proveen y en consecuencia tienen un potencial enorme para mejorar tanto el acceso a una vivienda completa o a servicios relacionados como son la compra de terrenos, procesos de titulación, asistencia técnica para la construcción o el financiamiento. En esta investigación, el Laboratorio de Ciudades y el BitLab quisieron averiguar si las PropTech podían ser una solución para los desafíos recurrentes del sector inmobiliario que afectan desproporcionadamente, como todos saben, a los grupos informales y de bajos ingresos. Y esto lo hicieron teniendo en consideración, por ejemplo, la falta de transparencia en la información, los altos costos de transacción, el bajo acceso a financiamiento hipotecario o los múltiples requerimientos para rentar una propiedad. Hoy, y en cuanto termine, les paso a mi colega Carolina Piedrafita, coordinadora del Laboratorio de Ciudades, y también a Natalia Laguyas, especialista senior del BitLab, que nos van a presentar una caracterización de las empresas encontradas, así como una síntesis de las conclusiones de esta investigación. Además, el equipo revisó todas las empresas identificadas y elegimos cinco que consideraron más relevantes para que hoy nos cuenten su modelo de negocio y alcance. Y aprovecho entonces para agradecer a los representantes de Nudaprop, de Homi MX, de Casa Bravo, de Obra Link y Jeff por acompañarnos también hoy y sé que todos están impacientes de escucharles. Sin más, le paso la palabra a mi colega Carolina Piedrafita para entrar en materia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Y buenos días a todos. Tatiana, ponemos el primer slide, Natalia. Ponemos el primer slide de la presentación o yo no la estoy viendo, discúlpeme. Yo la estoy proyectando, pero no sé si hay... Sí, la vemos. Es el título. No, ese es el título, por eso yo solo medio veo el... Ahí está, perfecto. Entonces, complementando la introducción de Tatiana, quisiera volver brevemente a las razones por las que consideramos necesario entender mejor el ecosistema PropTech. La explicación es muy simple, ¿no? El desafío de abatir el déficit de vivienda en nuestra región es enorme y las soluciones con las que contamos hoy todavía no son suficientes. Todos aquí conocemos el elevado déficit cuantitativo y cualitativo de nuestra región y cómo estos se comparan negativamente con las estadísticas de economías más desarrolladas. El contexto también es para todos conocidos en esta audiencia, ¿no? Hay un crecimiento constante de los niveles de urbanización, que depende del país, va entre el 1 y el 4% anual, y esto se acompaña por niveles de informalidad económica, que, bueno, cuyo promedio regional es el 40%, pero que en algunos países supera hasta el 60%. Entonces, para los sectores de ingresos medios y bajos, las trabas más evidentes para acceder al mercado inmobiliario son la falta de acceso a financiamiento hipotecario y el elevado costo de las soluciones existentes en el mercado. Pero aún para quienes tienen un nivel de ingreso más elevado, el mercado inmobiliario se caracteriza por la existencia de asimetrías de información enormes entre compradores y vendedores, con la poca liquidez de los activos inmobiliarios, los desafíos que existen para la evaluación de estos activos y los elevados costos de transacción, entre otros. Entonces, todas estas complejidades hacen que el sector sea también un campo fértil para la innovación y por eso, los emprendedores del ecosistema PropTech, que para los que recién se conectan se llama así porque combina las palabras propiedad y tecnología, están encontrando soluciones que simplifican y dinamizan la industria inmobiliaria. Las empresas que se mencionan en el estudio que hicimos junto a BitLab y aquellas que nos acompañan hoy para contarnos su modelo de negocio y sus desafíos, abordan principalmente dos problemas centrales del mercado inmobiliario tradicional. Uno es la falta de transparencia y el otro es la ineficiencia de los procesos. Y en general, todas estas empresas consiguen reducir costos y hacer que la información esté más disponible para todos. Entonces, pasamos a la siguiente. Después de analizar una muestra de 234 empresas, construimos una tipología que se basó en el ecosistema de cadena de valor de la vivienda. Va a haber más detalles, Natalia, a continuación mía, va a haber más detalles de cómo se seleccionó la muestra y de las características de las empresas en particular. Pero quisiera aclarar un par de cosas y hacer una breve introducción a esta tipología. Es interesante marcar que en esta muestra nos concentramos en empresas que usan tecnología para mejorar procesos logísticos en la cadena de construcción y sobre todo herramientas digitales que conectan oferta y demanda o sofistican el análisis de datos para compradores o vendedores de vivienda. El ecosistema PropTech también incluye nuevas tecnologías para la construcción, para el desarrollo de materiales más baratos, resistentes, aislantes y carbono neutrales, pero no son el foco esencial de esta publicación. Entonces, ¿qué encontramos en esta muestra que les comento? Encontramos que el 20% de las empresas se concentran en la oferta de soluciones de vivienda, en la parte rosa del cuadro. A su vez, esta oferta se divide entre aquellas que se concentran en temas relacionados a terreno, a adquisición o regularización de terreno, a la construcción o la infraestructura, y también hay un grupo interesante que se concentra en administrar y mejorar viviendas existentes. A continuación voy a mencionar algunas que creo que son más relevantes para nuestra cartera. Dentro de esta categoría de oferta hay empresas interesantes como Suyo en Colombia que ofrece servicios para la formalización de títulos y terrenos para familias de bajos ingresos. Todos sabemos que este es un obstáculo enorme para los procesos de formalización que acompañamos en la región y con tecnología Suyo está logrando acortar tiempos y costos. Hay una empresa también muy interesante que se llama KEEP, que tiene una plataforma de marketplace para pequeños productores o pequeños constructores que les permite acceder a materiales de manera más eficiente y rápida y lo que produce ahorros en tiempo y costos. Y también encontramos una empresa que se llama Ouralink en Chile, que se va a presentar más tarde y que nos contará cómo usar tecnología para reducir costos de proyectos de construcción. En esta categoría también entran estas empresas que ya hemos presentado antes en nuestro Open Innovation Day, como Nueva Vivienda de Brasil, que es un one-stop shop para procesos de autoconstrucción, o Mi Bolsillo, que es una empresa peruana que opera en cinco países de la región que, por un lado, educa en educación financiera a sus clientes y también conecta clientes que no están previamente bancarizados con instituciones de crédito. El restante 80%, o sea, la mayoría de las empresas que encontramos, que están en la parte azul, son las que se concentran en conectar soluciones ya existentes con la demanda, a través de facilitar o el financiamiento, o el alquiler, o la compra y venta de unidades. Las compañías en esta categoría facilitan principalmente las transacciones inmobiliarias a través de plataformas digitales, que son muy conocidas en países más desarrollados, pero que están teniendo mucha entrada ya también en Latinoamérica. Muchas de estas son de lo que se llama Marketplace, que es el nombre que se le da a las plataformas que conectan a vendedores y compradores. Algunas conectan a vendedores con compradores directos, y otros trabajan con inmobiliarias o con inversiones inmobiliarias. En esta sesión estamos resaltando las soluciones que se orientan a la subcategoría del alquiler, que consideramos que atienden tal vez más a mercados medianos y bajos en Latinoamérica hoy, y que apuntan a resolver los grandes obstáculos del mercado formal de alquiler, que son la seguridad del pago y la fianza. Así que nos van a acompañar más tarde Homey y Casa Bravo de México en este rubro. Y creo que también nos acompaña Llave, que es una compañía también que trabaja en México, que facilita el acceso hipotecario a poblaciones que anteriormente se consideraban de mayor riesgo usando tecnología. Y también dentro de esta categoría creo que hay un rubro muy interesante, que son aquellas que producen datos del sector inmobiliario para facilitar la evaluación de terrenos, por ejemplo. Y entre ellas hay una startup paraguaya muy interesante que se llama Place Analyzer, que se especializa en esta sesión de inmuebles con Big Data. Entonces, este es el pantallazo general. Ahora le voy a dar la palabra a Natalia Laújas, que es especialista senior del Big Lab y que nos va a contar un poco más de detalles de la muestra y conclusiones del estudio. Saludos y gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias Tatiana por la introducción y a Caro por comenzar esta presentación de hoy. Bueno, como decía Carolina, nos concentramos en analizar una base de datos de empresas, es decir, que no nos enfocamos exclusivamente en el sector privado, sino tomamos el trabajo increíble que podrían hacer organizaciones de la sociedad civil o organizaciones públicas, porque el objetivo era mapear soluciones escalables desarrolladas por el sector privado que pudieran ser escaladas por modelos de negocio, considerando también el interés de Big Lab de identificar oportunidades también para el desarrollo de su propia cartera. La información la tomamos de bases públicas, como Crunchbase, PitchBook, LinkedIn, pero también hicimos una serie de entrevistas justamente para, a partir de esas mismas, identificar otras soluciones que por ahí no estábamos llegando a través de esas clases de datos, ya sea miembros claves de la industria, otros stakeholders. Esta base de datos, al analizarla, lo que encontramos fue que la mayor parte de las startups, ProTech, estaban en etapas iniciales de desarrollo. Esa etapa de desarrollo la analizamos considerando, o sea, el número de empleados, el financiamiento que habían alcanzado y el alcance geográfico. El tema del alcance geográfico es relevante porque solamente un 15% de la muestra estaba internacionalizándose, y esto tiene que ver también con el tema de los marcos regulatorios, el mismo modelo de negocio que implica unas inversiones fuertes de capital, o los modelos que se benefician justamente del trabajo en red, con la red local, podría estar explicando, digamos, que estas startups prefieran incrementar su participación en un mercado antes de empezar a expandirse internacionalmente. Con respecto al número de empleados, los equipos son por lo general pequeños, excepto por algunas de ellas, y tiene que ver con que la tecnología justamente les permite ganar tracción antes de necesitar expandir estos equipos. O sea, permite automatizar tareas antes de tener que ir a tomar más empleados. Después, respecto al tema de la inversión que habían recibido, o sea, considerando la información financiera disponible, que no todas lo tenían, lo que encontramos es que en promedio habían levantado un millón y medio de dólares, y, o sea, para un fondo de capital emprendedor, una ronda de financiamiento de 1.5, es una considerada una ronda pre-semilla o semilla, por lo cual justamente esto está indicando que están en una etapa inicial del ciclo de financiamiento. Y bueno, la antigüedad de estas empresas también era bastante baja, o sea, algunas fundas por año promedio de fundación a 2017, o sea, cinco años al momento del análisis. Entre los hallazgos, uno que me parece importante de destacar en este ambiente, con esta audiencia, es el tema del segmento a la cual estas startups están trabajando. O sea, están desarrollando soluciones PropTech para grupos socioeconómicos medios, medios altos y altos. Esto es el 78% de la muestra que tenemos está dirigida a estos mercados. Esperamos que conforme a que estas startups crezcan y adquieran un segmento de mercado mayor, podrían desarrollar soluciones de vivienda para otros segmentos, lo cual sería el ideal para poder atender estos déficits de los que hablaba Tatiana, y las dificultades que tienen, las restricciones que existen, digamos, a la adquisición de vivienda o la entrada en una vivienda de alquiler. Y solamente el 12% de la muestra tenía una orientación social, estaban sobre todo en la etapa inicial, mucho más inicial, y desarrollando soluciones para estos otros mercados. Esto también tiene que ver que el acceso al financiamiento, que también que estas startups pueden tener, principales retos para tener financiamiento es justamente la posibilidad de crear soluciones que son escalables y rentables, por lo cual también para los fondos de inversión, también el apetito de invertir en startups que están orientadas a segmentos de menos ingresos podría ser menos. Después, bueno, los países. Los países principalmente eran, los que encontramos las soluciones de startups, son Brasil, México y Colombia, son núcleos emergentes, coincide también con ecosistemas de emprendimiento e innovación bastante dinámicos, pero también puede tener que ver con el tema regulatorio y cómo funciona el mercado de vivienda en los mismos. Y además, bueno, la masa de población también en esos mismos países. El 7% de las fundadoras son mujeres, o sea que sigue siendo un mercado dominado por, es un segmento dominado por hombres, no muy distinto tampoco en otros segmentos de emprendimiento, pero bueno, considerando las dificultades que las mujeres tienen a la hora de tener una vivienda propia, sería interesante por ahí ver más fundadoras mujeres también en este mercado. Y después la otra cosa que nos llamó la atención era que había pocas compañías que consideraban, digamos, el impacto ambiental como parte central de su propuesta de valor. Incluso nos llamó la atención que, si bien había soluciones que por ahí trabajaban en nuevos materiales, o trabajaban en el tema del proceso de construcción, que podían disminuir desperdicios o ineficiencias en el mismo, lo cual tendría un impacto ambiental considerable, no lo vimos en los pitch de estas empresas como un elemento clave de venta y de posicionamiento, digamos, como solución. Así que la base de datos está disponible para todos, está dentro de la misma publicación como un link, pero con este QR code la pueden acceder a la misma. Y bueno, con respecto a lo que decía Carolina, de que lo que hicimos fue mapear todas estas startups y ubicarlas, digamos, dentro de la cadena de valor para poder entender mejor los distintos modelos de negocios que había detrás. Hoy vamos a tener la posibilidad de ver estas cinco que están ahí destacadas. Y con la idea, justamente, elegimos las startups para hoy pensando en las que consideramos que podrían ser más relevantes para la labor del sector público, ya sea porque son escalables con el sector público, o porque podrían prestar servicios a través de quienes prestan servicios al sector público, ya sea contratistas o productores. Una de estas, empezando en el orden en que está la cadena de valor, es Obra Link, o sea, que ellos se concentran, es un caso donde, en lo que trabaja justamente en solucionar las ineficiencias de los procesos de la industria constructora, lo cual baja los costos, disminuye los tiempos y tiene un impacto ambiental considerable. Creo que esto es una solución que podría ser interesante para la labor que ustedes realizan. Después está el tema del mercado de alquiler. Como decíamos, el tema de la necesidad de tener un fiador es justamente una dificultad importante. El caso de Homies justamente trabaja sobre eso. También el tema de la falta de historia de justicia, la dificultad para tener los recursos para esa cuota inicial, y la dificultad de la adquisición de vivienda. Casa Bravo justamente es una startup de origen mexicano que trabaja el modelo de alquiler con opción de compra, y que también nos pareció interesante. Y después hay otros dos casos que trabajan justamente sobre los problemas de acceso a los servicios financieros y la informalidad de la que hay en la región. Una de ellas es Chave, que es una plataforma en línea que te permite acceder a financiamiento en unos tiempos muy diferentes a los de los bancos tradicionales. Y después tenemos el caso de Nudaprop, que justo Nudaprop es la única de los casos que tenemos hoy que está dentro ya de la cartera de BitLab. Nosotros la identificamos como una solución de economía plateada, que es el tema de proyectos que trabajan en soluciones para atender el tema del envejecimiento de la población, y tienen un modelo sumamente interesante en el cual conectan la compra de propiedades a menor precio con la mejora de la calidad de vida de los propietarios adultos mayores. Así que al final conectan dos necesidades y dos mundos justamente para beneficio de ambas partes. Con esto los invitamos a que lean la publicación y puedan hacer download con el QR Code que aquí estamos presentando. Y ahora quisiera darle la palabra a las empresas para que nos puedan contar lo que hacen. Y a su vez, considerando que estamos en una audiencia del sector público, poder conocer mejor cuáles son esas barreras de entrada que desde el sector público se podrían bajar para apoyar así un mayor alcance de sus servicios a otros grupos de menores ingresos. Constanza, si querés, adelante. Con la presentación de nueva proceso. Les comparto pantalla y me dicen a ver si ya la ven. La estamos viendo, pero no en full screen, sino con las notas. A ver, vamos a ver. Un segundo. A ver si ahora se puede. Mientras invito a todos los que quieran compartir preguntas que lo hagan a través del chat para que podamos atenderlas al final de la presentación. Un segundo, que esto me oculta la barra de... Un segundo. Ahora sí tiene que estar. Ahí está. Perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar de este Open Innovation de segunda edición. Para nosotros siempre, junto con Valeria Delfino, estamos desarrollando Nudaprop desde Uruguay. Y desde el 2021 hemos recibido el apoyo del Bid Lab. Y nos sorprenden, ahora de vuelta nos han seleccionado como caso para compartir. Y la verdad que es un orgullo poder estar presentes y poder colaborar con esta institución. Nosotros somos la primera plataforma Marketplace de conectar a las personas que quieren vender la propiedad sin mudarse y que por lo general son personas mayores de 65 años con la compra de una propiedad a menor precio. Somos la primera plataforma de Latinoamérica y les vamos a contar un poco a cuáles son los problemas que estamos atendiendo. En Uruguay se estima que el 15% de las personas mayores de 65 no les alcanza el dinero para poder cubrir sus necesidades básicas y esta falta de liquidez hace que recurran a endeudamientos con altas tasas muchas veces muy difíciles de pagar y esto hace que entren en situaciones que, por ejemplo, pueden llevar a depresión, aislamiento social y familiar. Y también vemos que las mujeres son las más vulnerables porque, bueno, aportan, vivimos más, somos más longevas y aparte aportamos menos a la seguridad social por lo general porque estuvimos a cargo del cuidado familiar y durante esos años entonces no hicimos esos aportes. Esto lo que hace es que nosotros podamos atender también a esa población vulnerable de mujeres. Sin embargo, 7 de cada 10 personas mayores en Uruguay son propietarios de sus inmuebles aunque muchos estén en la situación de vulnerabilidad con al menos una necesidad básica insatisfecha. Y ahí vemos la oportunidad a través de la herramienta de la nueva propiedad que les brinda la oportunidad de tener liquidez sin perder su hogar y entonces mejorar su calidad de vida. Esta herramienta de nueva propiedad consiste en dividir en dos derechos la propiedad plena tal cual la conocemos el derecho de usar que tiene asociado un plazo de usufructo y se divide del derecho de propiedad que se le dice nuda propiedad. El precio de la nuda propiedad o sea, equivalente al título de la propiedad es menor que la propiedad plena porque no se puede utilizar y va a depender del plazo de usufructo. Entonces es una posibilidad legal que está en el Código Civil de Uruguay y de la mayoría de los países de América Latina inclusive en Europa hay desde hace décadas desde la década del 90 empresas como Nubaprop desarrollando este modelo de negocio específicamente para las personas mayores para que se puedan financiar la jubilación y obtener un ingreso extra genuino en el hogar sin perder ese hogar. Así que es monetizar la vivienda de forma diferente y es una información muy valiosa para los que están en la etapa de jubilación. También vemos que es una posibilidad de obtener una vivienda de calidad para segmentos de bajos ingresos. Hemos tenido más de casi 30 ventas de nuda propiedad en las cuales varias personas pudieron acceder a la compra de una vivienda de calidad y eso también es parte de nuestro propósito y nos orgullece mucho brinda entonces la posibilidad de esta herramienta de obtener una propiedad a menor precio por ejemplo para un plazo de espera de usufructo de 10 años el porcentaje del descuento es un 50% o sea las personas pueden comprar una vivienda para usar en un futuro a mitad de precio y esto hace que nada, que podamos asemejar y Verónica también la veo participando que las personas de bajos ingresos muchas veces tienen que esperar muchos años para obtener su vivienda por ejemplo a través de préstamos públicos así que también es una herramienta digamos asemejable a esos años que hay que esperar de lo que ya tiene el gobierno en algunas oportunidades se puede pagar en cuotas mensuales no hay que tener todo el dinero para pagar contado estas son las oportunidades de compra en renta vitalicia que se le paga una cuota mensual por mes a la persona mayor que se queda viviendo en su casa y después de calidad porque justamente en Uruguay la mayoría de las personas mayores están en las zonas costeras entonces vemos que en la medida que la propiedad está sobre la zona costera y se aleja de la periferia son propiedades de mayor calidad entonces conectamos esa compra de propiedades a menor precio con mejora de la calidad de vida de los propietarios mayores promovemos negocios equilibrados y beneficiosos para todas las partes y bueno las personas mayores de 60 años nosotros les exoneramos de cualquier costa un horario nuestros ingresos son a partir de los compradores que tenemos un monto presupuestado para cada nuda propiedad y bueno y para las personas que compran entonces es una forma más accesible de convertirse en propietarios nuestro propósito es justamente promover negocios equilibrados y ser una solución financiera para las personas mayores y también ser una empresa que baje la barrera para el acceso de la vivienda promovemos entonces la inclusión social y económica de las personas mayores y las personas de bajos ingresos identificamos los dos objetivos de desarrollo sostenible como el 5 que el 70% de nuestros clientes son mujeres y mejoraron sus recursos financieros y económicos realmente vimos el impacto y hasta testimoniales y luego también el objetivo de reducción de las desigualdades ya que el 40% de nuestros clientes fueron personas con ingresos menores a la media canástica básica familiar mensual nosotras somos dos socias y luego desarrollamos alianzas con diferentes profesionales que nos ayudan a realizar un asesoramiento integral a conectar y a intermediar y a negociar para lograr esos beneficios para todas las partes nuestra modalidad también está en línea con varias recomendaciones de la comisión de expertos de seguridad social para la reforma de la seguridad social del Uruguay que está siendo ahora discutida nuestros desafíos en el desarrollo de este mercado por ejemplo para las partes para la parte de propietarios vendedores las personas mayores bueno obviamente que tiene toda una parte de aprehensión emocional las personas a lo que es la vivienda propia porque bueno es un ahorro donde hay una historia de sacrificio de toda una vida también tenemos un tema de herencia obviamente que es un valor cultural fuerte donde los padres le quieren dejar a sus hijos el techo que significa la protección el amor pero muchas veces esas personas viven muy mal viven sin las necesidades básicas cubiertas así que bueno ahí también hay un tema de percepción de la persona bueno el desconocimiento total de la herramienta hace cinco años que empezamos a desarrollar y todavía nos cuesta poner esta nueva categoría en el mercado para que se pueda hablar se pueda analizar y bueno al ser tan novedoso muchas veces genera esa desconfianza de como idea rara algo hay la letra chica entonces bueno también es otra de las grandes barreras para este desarrollo y algunas veces bueno obviamente que como el plazo el precio depende del plazo algunas veces hay una desalineación de la expectativa del precio de la nueva propiedad con respecto a lo que la persona quiere percibir para nosotros calculamos el precio para que sea un negocio equilibrado y que sea factible de poder concretarse y como desafíos para el desarrollo del mercado de compradores bueno sigue habiendo una falta de financiamiento bancario con respecto a las nuevas propiedades que estamos tratando de desarrollar un nuevo producto con un banco de Canadá así que bueno eso está en proceso después la seguridad porque bueno hay falta de conocimiento sobre la modalidad la rentabilidad bueno hay un enfoque digamos de las personas que compran en el descuento la libertad la libertad de acción bueno tienen digamos una ventaja que se puede vender anticipadamente la nueva propiedad así que no es algo que esté estático por todo el plazo hay plazos que son más de 5 años y para las personas que compran puede llegar a ser un plazo largo ¿no? para esperar y bueno no se visualiza complejidad así que puede llegar a ser una herramienta válida para esos inversores contamos con el apoyo de varias agencias de innovación del Uruguay y fuimos seleccionados por el BID dentro de los nueve proyectos de economía plateada de la región y junto con MAPFRE en el 2021 también desarrollamos un seguro específicamente innovador exclusivo de nueva segura para esta modalidad estamos trabajando con el banco para obtener ese financiamiento para la hipoteca de nuevas propiedades y también estamos estructurando un fondo de inversión para aumentar el impacto social en particular para los segmentos de bajos ingresos y desde ya entonces muchísimas gracias por su atención y seguiré acá para recibir consultas y lo que necesiten estoy completamente a las órdenes Muchísimas gracias Constanza creo que es un modelo sumamente interesante y relevante considerando el envejecimiento que la población de América Latina así que más demanda va a estar surgiendo por ahí considerando también las restricciones que tienen los sistemas de pensiones ahora le paso la palabra a Francisco del equipo de Homi startup mexicana que atiende los desafíos del mercado de alquiler para que nos cuente su modelo de negocio y también las dificultades que tiene para la expansión y alcanzar mayores mercados adelante Francisco muchas gracias pues Homi es la mayor plataforma de vivienda en renta en México tanto considerando las Proptex como la vivienda tradicional hoy tenemos ya más de siete años desde la fundación trabajamos en todo México y este año 2022 compramos una plataforma muy similar en Chile con lo cual hoy ya tenemos presencia en México y Chile con objetivo de seguir creciendo en la región este año aumentamos casi nos duplicamos en propiedades un 96% más y en ingresos también y tenemos inversionistas muy sólidos detrás incluyendo Equity International de Samsell varios para ver Equity o VC Funds como Angel Ventures y LCA y interesantemente muchos de los grandes desarrolladores inmobiliarios en México tienen inversiones Homi pues le ven valores estratégicos a esta plataforma incluyendo Vinte y varias otras ¿Qué es lo que hace Homi? Permite que un propietario pueda rentar su propiedad sin tener riesgo de que el inquilino le vaya a pagar o no Homi se hace responsable de que el inquilino pague a tiempo y que si el inquilino no se va asegurarnos de recuperar la propiedad a su vez le hacemos la vida muy fácil al inquilino un inquilino que renta atrás de Homi no necesita tener un aval no necesita poner un depósito no necesita poner una garantía para los que no conocen rentar en México es un es un drama gigante si uno no tiene un pariente con una propiedad en la Ciudad de México casi imposible que te renten el departamento que quieres o te piden que pagues tres meses de depósito por adelantado y que luego te lo roban y no te lo devuelven entonces realmente Homi le hace la vida a los inquilinos mucho más fácil y a muchos inquilinos que tradicionalmente se les complica rentar o sea alguien que viene de otros lados del país y hay mucha migración en México o gente que es primera generación de clase media y que pues la familia no tiene una propiedad en la ciudad que puede ungir como garantía eso hace que nuestras propiedades se renten rapidísimo porque aumentamos la cantidad de gente y también nos permite acceder y manejar áreas que por lo general los brokers tradicionales se enfocan en la Condesa y Polanco y lugares de rentas caras nosotros tenemos rentas hasta de 4.000 pesos al mes con lo cual rentas de 200 dólares y en lugares que tradicionalmente no hay brokers que las cubran es una empresa 100% digital tenemos una cantidad de información de 7 años de haber ido recogiendo información que nos permite hoy por ejemplo tener una herramienta de inteligencia artificial que uno pone cualquier dirección de la Ciudad de México y te dice en segundos cuál es el precio al cual esa propiedad se va a rentar permite que la aprobación de un inquilino se haga también en minutos porque tenemos ya una historia de 10.000 propietarios de 10.000 contratos o más que han pagado o no pagado cada vez que alguien se atrasa en su renta mi algoritmo aprende de por qué ese es un inquilino o qué características tiene ese inquilino que hace que no pague su renta y permite tomar aprobaciones muchas rápidas y eso hace que hoy tengamos una tasa de incumplimiento del 1 por 1000 comparado con un mercado que está en más del 10% de incumplimiento en lo que es el mercado de rentas toda la experiencia es digital desde mostrar el departamento se puede hacer digital o en persona pero todo lo más es digital la aprobación los contratos los pagos de hecho por lo general propietarios inquilinos no necesitan conocerse con lo cual también ayuda a bajar muchísimo la discriminación como es una persona LGBT yo mismo sé la diferencia el impacto que tiene la discriminación muchas veces al momento de rentar nosotros tomamos como una de las cosas que nos da orgullo es justamente es una plataforma que no discrimina y crean o no en México hay una cantidad de discriminación por temas de clase social por temas de religión por temas de aspecto físico etcétera que se eliminan a través del uso de una plataforma digital la realidad es que tanto propietarios como inquilinos tienen una mucho mejor experiencia con nosotros propietarios que se les va todo el riesgo de rentar todo el dolor de cabeza de que luego nosotros recargamos si hay que hacer algún arreglo de recuperar la propiedad o sea de golpe pasa a ser de la propiedad de una cosa complicada a algo tan simple como un plazo fijo para ese propietario y por otro lado para el inquilino pasa a ser de un grama de vida a simplemente clic 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 y me mudo a mi propiedad no solamente trabajamos para propietarios inquilinos individuales yo diría que sí la gran mayoría es propietarios inquilinos individuales pero también gran parte de los multifamilies de México usan a Jomi para todo parte de su proceso traigo acá dos ejemplos uno es Condesa Sur un proyecto cerca de la Condesa donde hay rentas yo diría de nivel medio de 8000 pesos para arriba son como 400 dólares en una zona premium de la ciudad gracias a Jomi ese edificio se rentó en tres meses cuando uno ve la historia los edificios de vivienda en renta en México se tardaban tres años en ocuparse este edificio se ocupó en menos de tres meses está siempre retado hay lista de espera el propietario no tiene ningún incumplimiento cobra su renta todos los meses y ha sido muy exitoso otro ejemplo interesante estamos desarrollando junto en un acuerdo público-privado junto con la Ciudad de México y un desarrollador un centro de transferencia que tiene vivienda de renta arriba este y el esa vivienda va a ser toda para clase media media baja rentas de 6.000 pesos 5.000 pesos 8.000 pesos hasta no más de 10.000 por lo general este en una zona súper céntrica de la ciudad súper bien conectada con acceso a transporte público y bueno gracias a Jomi es que se puede hacer un proyecto apuntado a ese segmento de ese Jomi porque le damos la información de mercado necesaria al desarrollador para entender cómo hacer el negocio rentable porque operamos baratos porque esto está financiado con la Ciudad de Botecaria Federal y Banobras que gracias a la información de Jomi pueden hacer un mejor underwriting y entender que van a poder recuperar su crédito y bueno el hecho de que podemos operar y estamos especializados en ese segmento de vivienda media o media baja estoy haciéndolo bien rápido la presentación porque me pidieron ocho minutos me dijeron bueno ¿qué se te ocurre que puedas hacer Jomi con el sector público? yo creo que una posibilidad interesante es hoy hay muchísima vivienda que se construyó en los sexenios anteriores que está abandonada en el país Infonavit Foviste Fov y un montón de otros que tienen viviendas que la gente dejó la vivienda el banco la recuperó pero no sabe qué hacer no son fáciles de vender no son fáciles para el banco de arrendar y yo creo que Jomi es una herramienta que puede ser ideal para ese portafolio ¿por qué? porque nosotros cubrimos todo el país porque nuestra experiencia es digital tenemos información de vivienda de renta en todo el país podemos acceder o rentar vivienda a sectores medios y bajos de la población porque estamos armados de esa manera entonces este portafolio pudiera perfectamente colocarse y alquilarse o arrendarse a millones de personas o sea hay 6 millones de viviendas deshabitadas en este tipo de instituciones podría haber 6 millones de familias que arrienden su vivienda a través de Jomi Jomi se encarga de hacer la cobranza Jomi se encarga de pagarle todos los meses a estos institutos Jomi se encarga de hacer la colocación Jomi se encarga de hacer el mantenimiento cuando hay que arreglar las viviendas Jomi se encarga del proceso de evicción del inquilino si el inquilino no se quiere ir o sea todos los procesos los puede llevar Jomi y para el banco o para la institución de golpe un activo que es improductivo que se está depreciando que cada vez vale menos se vuelve una fuente de ingresos si la gente está arrendando se va a cuidar esa propiedad mucho más que si la propiedad está vacía todo este proceso es digital con lo cual las instituciones pueden tener en real time información del ingreso en real time información de su ocupación en real time información de la situación de su portafolio se le genera un flujo no solamente se vuelven productivas no solamente un montón de gente de sectores marginados de golpe van a poder acceder a una vivienda sino que se le genera un flujo de ingresos que ese ingreso luego volver a prestar a otras entidades y por último con un portafolio administrado por Jomi con la información que Jomi genera es un portafolio súper fácil en el futuro de securitizar o vender un institucional o sea en Estados Unidos hay muchísimas viviendas se está alquilando y luego vendiendo como portafolio de vivienda rentada entonces también creo que es doble legidez la liquidez de la renta y la liquidez de porque esta propiedad ahora está generando un flujo de fondos poder colocar eso en mercado de capitales y generar una nueva vida este fondeo para estas instituciones entonces si tienen acceso a instituciones recomiendo que recomienden nuestra plataforma creo que esto es una solución súper interesante para un problema gigante que resuelve dos problemas déficit de vivienda y un portafolio improductivo en estas entidades más allá de eso creo que tenemos información para ayudar al sector público que tenga interés en generar programas de vivienda en renta como el que estamos generando en CETRAN y en general yo creo que por último que la vivienda en renta si es para mí es la solución más importante habitacional sobre todo por los niveles medios y bajos en una coyuntura donde las viviendas son cada vez más caras donde las tasas de interés son cada vez más altas y donde la población desatendida cada vez es mayor muchas gracias muchas gracias Francisco excelente presentación además habernos dado no solo el ejemplo concreto en México sino también como esa colaboración con el sector público se puede dar y estos dos mundos pueden trabajar juntos ofreciendo soluciones a quienes los necesitan ahora le voy a dar la palabra a Wall de Casa Bravo Casa Bravo es otra solución que también trabaja sobre el tema del alquiler pero específicamente de cómo utilizar el alquiler con la opción de compra de la vivienda así que adelante Wall compartiendo tu presentación te damos ocho minutos gracias estás en mute todavía gracias a todos y gracias a IDB para la oportunidad de participar en este panel mi presentación está en inglés y voy a presentarla en inglés si está bien con todos brilliant so Casa Bravo has a mission to make homeownership accessible in Mexico and more broadly in Latin America I'll start with the macroeconomic context of why we believe that there is a necessity for a new form of housing finance here in Mexico Mexico has a significantly underpenetrated mortgage market as you can see in this chart on the top left hand side household debt to GDP is at significantly underpenetrated levels when compared to other emerging economies but also more developed economies the trends are also negative the bottom right chart shows that the number of mortgages originated for the purchase of homes peaked over a decade ago and is still in a negative trend this clearly causes a supply side drought in terms of housing production and you can also see in the top right chart that housing production has also experienced a negative trend why do we call it a vicious cycle well a lack of housing finance for the consumers leads to a lack of housing production and this exists in a context where demand for housing is growing meaning that annual house price inflation has exceeded consumer price inflation and wage inflation for over a decade which exacerbates the affordability problem here in Mexico as I mentioned this supply side drought exists in a context where demand for housing and home ownership is increasing the demographics of Mexico in terms of the working age population which is the engine for housing demand has been steadily growing and will be steadily growing for over a decade this is leading to a steadily increase in household formation and expected demand for home ownership and therefore we have a context where the traditional banking sector is not servicing this underserved and growing population and why is this well we see a very uncompetitive traditional banking sector making very high net interest margins while taking very little risk how this expresses itself for the consumer is restrictive and expensive lending practices whereby down payment requirements in Mexico on average exceed 20% and mortgages are relatively expensive relative to their funding costs and therefore they make these high net interest margins we see an annualized deficit of housing finance of roughly 400,000 households per annum that's household formations compared to the number of first time home buyer mortgages originated and it's estimated that there's an accumulated deficit of housing of over 8 million households required so at Casa Bravo we built a team and developed a rent to own program to accommodate this underserved population we have funding also from Vinte one of the leading mid to lower segment housing developers in Mexico and also leading fintech investors globally in terms of our product it is a rent to own product with a view to provide a more inclusive housing finance solutions we underwrite our customers based off income credit scores employment track record very much in line with how a bank would underwrite for a mortgage however we require just the customer to put just a minimum of 3% down as a percentage of the property value which compares to the 20% on average that I mentioned in a previous slide our customers can choose from any property on the for sale market and we will underwrite that property as well we purchase the property and lease it to the customer on a rent to own basis this means on top of their original down payment each month they are paying a fixed monthly payment for a period of up to five years and this monthly payment has two components it has a rental component but also an equity component our customers are building towards their future down payment as they rent typically towards 15 and at the same time very importantly they are improving their credit profile and once they have reached that threshold we are able to go to a traditional bank or Yave for example and originate them into a mortgage at which point we transfer legal title to the customer and have achieved our mission to create a home owner who is a typical Casa Bravo customer they are typically an aspirational first-time home owner between the ages of 25 and 55 with household income of between 10 and 50 thousand US dollars however very importantly through operating for over a year we have realized that there are expanding use cases and that will be based on the employment type so we can service the mixed and gig economy the independent economy and business owners also customers that we deem credit worthy but have legacy issues with their credit history and through participation in a rent to own program they can reach that credit worthiness for a bank over a three year program this is a an emerging asset class globally we are one of the new operators in Latin America but the model has been scaled to an excess of 10,000 units by US and why is it interesting from an investment perspective well it's a product an investment product that can attract attractive risk returns relative to traditional models given given the customer centric acquisition strategy it commands very low vacancy costs our clients have an owner mentality so they look after their property much better than a traditional tenant and they're a unique alignment between the landlord and the tenant to look after the property and not enter into a default process we are partnered with the highest quality and sustainable housing developers in the market here in Mexico two of which are IDB clients in Ruba and Vinte the benefit of this is higher quality housing so once again lower maintenance costs but also a very efficient customer acquisition strategy through their commercial teams so it is a rent become a proven tool to expand their target audience and over 70% of our portfolio come from these four developers some key metrics regarding our portfolio the average transaction price is $85,000 with a range from $35,000 up to $150,000 56% of our portfolio is below the $75,000 our average household income of a client is $20,000 so that makes up obviously two people and therefore we are targeting a mid to low segment of the population 30% of our portfolio today is EDGE certified meaning they are accredited by the IFC's EDGE program for sustainable housing on average our customers put down a 7% down payment and over 50% of our portfolio are from in the independent economy we actually have a very high average credit score in our portfolio of 672 and the average term is 5 years with over 50% female led clients I think the key challenge we face in rent to own it's a innovative product and clearly we are in the process of validating rent to own as an investment asset class we are still deploying capital from our balance sheet to validate this but clearly to scale this model we need to prove both the attractive economics of the product but also its attraction for customers to institutional investors both on the debt and equity markets we are still in the process of validation we believe we need to reach transactions of between 70 and 100 but then we wish to finance our growth in an off-balance sheet structure consider a REIT structure whereby we raise our target is to raise 50 million dollars debt and equity capital in order to scale the model in a more capitally efficient way for Casa Bravo and we believe that on the debt and equity side this is attractive to local banks development banks pension funds institutional investors and ESG focused funds clearly we believe that we've created a financially inclusive product which gives our customers access to wealth accumulation through housing equity which is proven globally as a very efficient way to accumulate wealth but we also believe there's a lack of financial ization of the housing sector in Mexico so through creating a more inclusive product for consumers housing developers will be able to increase their output with more confidence clearly financial inclusion and education sustainability through our partnership with the more sustainable home builders here in Mexico and the positive externalities of home ownership so through nurturing through giving access to home equity there are positive externalities of ownership Muchísimas gracias Paul creo que ha sido una excelente presentación has cubrido no solo detalles los desafíos sino también exactamente cómo funciona la solución y las oportunidades hacia adelante ahora vamos a pasar al segmento de la construcción con una solución que trabaja sobre una tecnología justamente para el proceso constructivo se llama ObraLink si quieres ir compartiendo tu presentación y así podemos conocer la solución que ofrecen y cómo esto impacta no solo en los tiempos de obra sino también ambientalmente perfecto asumo que están viendo mi pantalla te vemos perfectamente perfecto comenzamos entonces a ver a modo de introducción lo que lo que hace ObraLink es como como aparece en ese statement nosotros estamos básicamente automatizando una serie de tareas críticas manuales repetitivas en la ejecución de cualquier proyecto de construcción y cuando digo automatizar me refiero a prescindir de trabajadores para esta labor y permitirle a estos trabajadores enfocarse en tareas mucho más críticas en la ejecución de cualquier proyecto de construcción una breve introducción de lo que es ObraLink ObraLink se fundó a finales del año 2019 nosotros tuvimos somos quizá una dentro al menos de las que he visto acá hoy quizá la startup más nueva una etapa más temprana sin embargo hemos tenido una atracción significativa estamos generando también una atracción significativa no solo en Chile sino que a nivel de Latinoamérica de nuestro primer año comercial al día de hoy hemos venido creciendo en un factor de tres por actualmente somos 15 miembros full time a febrero del año 2023 tenemos la casa matriz en nuestro headquarter en Santiago y la filial y una subsidiaria en Inglaterra Oralink nace en Inglaterra yo hasta el 2021 vivía allá por lo tanto partimos allá inicialmente el año pasado como un gran milestone cerramos una ronda de inversión de dos millones de dólares lo que nos convirtió probablemente de una de las startups en la industria product tech que me ha levantado en etapa inicial y tenemos actualmente socio inversionista estratégico como CEMEX Ventures que bueno para los que no saben CEMEX es una es una compañía multinacional mexicana que probablemente el segundo productor más grande de hormigón a nivel mundial Jarao Ventures que es un inversionista también latinoamericano Echeverría Izquierdo que fuimos la primera inversionista de la de la constructora de la séptima constructora más grande en Latinoamérica que Echeverría Izquierdo y Oralink fue su primera inversión fuera de su corporativo y empresa de grúa M10 que es el principal proveedor de grúas en Chile entonces bueno ese es un poquito un contexto de lo que es Sobrelink obviamente también hay algunas algunas otras validaciones el año 2021 ganamos una competencia a nivel mundial de startup en la industria Contech en ese caso en Estados Unidos en Inglaterra también recibimos el premio de Venture Forger el año 2020 como mejores startups en el área de tecnología y Corfo Chile nos premió apenas estábamos partiendo digamos el año 2019 para poner en contexto cuando yo me refiero a automatizar como decía en un comienzo bueno nosotros sabemos que la construcción actualmente es principalmente manual hay toda una gestión de controlar los proyectos de construcción de saber medir los avances de planificar de medir resistencia en hormigón para poder ir acelerando más rápido el proyecto son todos procesos que necesitan mano de obra trabajadores para poder ejecutar por lo tanto hay una hay una dependencia humana muy grande en la industria de la construcción y es uno de los factores principales de por qué la industria le ha costado generar beneficios o aumentar la productividad a lo largo de los años versus otra industria entonces cualquier labor como cuando queremos digitalizar o queremos pasarnos a BIM todo requiere mano de obra para poder ejecutarlo por lo tanto antes de Obraling las soluciones digitales que habían que reemplazaban el Excel seguían requiriendo trabajadores para recolectar información cargarlo a plataforma etcétera por lo tanto si estos trabajadores no están disponibles como habitualmente pasa porque sabemos que hay una déficit de mano de obra a nivel no solo latinoamericano sino que a nivel mundial los datos las constructoras no tienen los datos para tomar decisiones los mandantes ya sean públicos privados también tienen los datos no tienen los datos digo para poder hacer una mejor gestión y supervisión de los proyectos por lo tanto esto también es una de las principales razones que explica que hay casi casi un 80% de los proyectos a nivel mundial no solamente en Latinoamérica tengan retraso y sobrecosto en torno al 40% entonces si hacemos el link también con los problemas del sector público la fiscalización la supervisión de la construcción de viviendas sociales viviendas con subsidios infraestructura pública como hospitales sigue siendo muy ineficiente y dependiente de los datos también que las constructoras que habitualmente son privadas le entreguen para que ese gestor público pueda tomar las mejores decisiones y después de terminar la obra tenga también la información digitalizada para poder operar esa infraestructura entonces también es bueno poner en un contexto viviendas sociales con subsidios en Chile se han construido los últimos años cerca de 70.000 que equivale a un 10% de la deficiencia de vivienda social que Chile tiene al día de hoy por lo tanto en general podemos concluir que ya sea MOP MIMBU en Chile y servicios similares en Latinoamérica no tienen la capacidad de poder chequear supervisar la construcción de los proyectos en los cuales ellos son mandantes y obviamente con platas públicas entonces un poco el statement es que cuesta pensar que sigamos dependiendo de los factores humanos para levantar información y poder gestionar de mejor manera los proyectos la solución que Oralink desarrolló es básicamente a través de un dispositivo que nosotros le llamamos CIOT que se instala en cualquier proyecto de construcción va mapeando y lo que hace ir tomando información de manera automática y todos los avances de la obra la planificación la medición de resistencia para acelerar la obra cuando el humicón está listo y seguir al próximo proceso queda completamente automatizado lo hace un dispositivo a través de una tecnología patentada ya tenemos patentada en Chile y en otros países de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica va adquiriendo información entonces cada cubo que se ejecute cada metro cuadrado de moldaje cada fierro etcétera queda completamente contabilizado y toda la gestión por lo tanto de medir avance saber cuánto son los retrasos cuánto le falta si me voy a retrasar o no lo que tengo que planificar etcétera queda completamente gracias a Oralink automatizado entonces en los impactos tenemos una reducción en torno al 15% de los plazos gracias a esta automatización y el aumento de productividad y una reducción en torno al 10% de los costos lo que es un impacto cuando multiplicamos miles de viviendas por año es un impacto tremendo en esa gestión y en esa eficiencia que queremos lograr en la industria hay una mayor transparencia la información está visible ya no depende del humano está visible en tiempo real a medicio hoy día a las 9 de la mañana ejecutaron esa información está toda en línea para cualquier mandante sea público o privado como dije que pueda visualizarla hay un aumento importante de productividad y de calidad y también el otro factor importante es que hay una serie de stakeholders que también están interesados en este tipo de información no solo las constructoras los mandantes como el MOB con los ministerios de obras públicas sino que los proveedores de hormigón pueden monitorear los hormigones en tiempo real la calidad cuando se termina una vivienda se sabe cómo se comportó el hormigón si alcanzó la resistencia sobre todo en Latinoamérica que tenemos países con alta demanda sísmica etcétera aquí una breve slide para mostrar la diferencia en el mundo ustedes pueden encontrar compañías como Converge en Inglaterra Giatek en Canadá que proveen servicios para medir la resistencia de hormigón pero siguen siendo manuales requieren instalar sensores y de nuevo no hay mano de obra para poder hacer esto de manera eficiente Oralink lo automatiza ya deja de depender de la mano de obra del factor humano en una construcción para poder hacerlo y lo integramos a BIM entonces en un modelo digital va a estar toda la información de la resistencia de los hormigones como se comportaron dentro de un modelo que después se va a poder operar cuando el mandante sí lo requiera y por otro lado tenemos otra solución a nivel mundial que se dedican a gestionar los proyectos de construcción hacer management control de obra planificación pero de nuevo siguen requiriendo que los trabajadores vean que se hizo recolecten la información Oralink automatiza esto por lo tanto tenemos dos grandes servicios bajo el paraguas de una sola tecnología actualmente ya estamos trabajando con alguna de las constructoras más grandes de Latinoamérica no solo en Chile sino que en Perú en México en Guatemala de alguna de las constructoras más grandes en el nivel mundial como Ferrovial etcétera eso es espero no haberme pasado mucho muchas gracias excelente presentación Emiliano creo que es una solución sumamente relevante para el trabajo de nuestros colegas del sector público y sus contrapartes así que ahora en beneficio del tiempo vamos a pasar a la startup mexicana llave ellos tienen una solución que atiende justamente la baja penetración de los mecanismos de financiamiento y el tema de la informalidad así que si podés ir poniendo la presentación y así dejamos un poquito de tiempo al final para atender las preguntas que tenemos tenemos ya tres preguntas en el chat Natalia lamentablemente Bernardo no se ha conectado no se llegó a conectar no lo que yo quiero es pasar al bloque de preguntas y en caso de que él ingrese pues él hará su presentación ok bueno gracias entonces tenemos tres preguntas ya en el Q&A el botón que está en la parte inferior de la pantalla dos de ellas dirigidas a Homi creo que las pudiste leer si no las debo más alta ok la pregunta es este el Homi es quien renta cómo funciona que asume el riesgo no pago o sea Homi es un intermediario obviamente el que renta es el propietario pero Homi se encarga de todo el proceso su metodo digital nosotros le buscamos al inquilino hacemos el underwriting del inquilino y luego se firma el contrato si el inquilino no paga Homi paga y de nuevo hacemos yo creo que también nuestro estudio del inquilino y nuestro esfuerzo de cobranza que tenemos una tasa en cumplimiento de aproximadamente uno de cada mil este contratos que manejamos y el otro dice que para Spongeb sí adelante no no decía que sí estaba conectado yo soy Bernardo de Llave perdón entonces nada más si quieren tener la pregunta y si puedo presentar muy rápido si quiero dale Francisco gracias Bernardo no te habíamos visto creo que entramos si querés Francisco contestar la segunda pregunta y le damos la posibilidad a Bernardo de que nos cuente la solución de llave hola ok sí acá dice si Homi que ha hecho activamente para reducir los sesgos o discriminaciones nosotros le rentamos a la primera persona que cumpla con el requisito de aprobación de riesgo con lo cual no hay ningún otro factor que la que la historia de pago y la capacidad de pago y la capacidad de pago está relacionada a la renta que se necesita o sea si alguien tiene una renta de 4 mil pesos si gana 8 mil pesos de sueldo bruto lo aprobamos y no necesita hacer un sueldo formal puede estar en la economía informal y si tiene manera de mostrar sus ingresos también lo aprobamos entonces no hay discriminación en el sentido que es una first come first serve basis y por otro lado como mencioné hemos eliminado el proceso de que tenga que conocer el propietario al inquilino porque el inquilino aparta la propiedad y renta sin necesidad de tener una entrevista con el propietario y eso hace que justamente se elimine este proceso de discriminación y está hecho por diseño o sea hemos eliminado esa entrevista porque no queremos que los propietarios discriminen a los inquilinos estamos en contra de eso desde el punto de vista ideológico como compañía y hemos desarrollado una compañía que justamente le permita a quien sea que pueda pagar la renta que sirva y tenemos vivienda en todos los rangos con lo cual alguien de ingresos más bajos puede acceder a una vivienda adecuada a sus ingresos dentro de esta plataforma Muchas gracias Francisco por las dos preguntas le paso entonces la palabra a Bernardo que nos va a contar de la solución de llave lo que no sé si podés compartir pantalla yo la comparto si gracias traigo aquí unas hojitas no más para estar en mi canal ¿cuánto tiempo? 8 minutos 8 minutos ¿cuánto menos? voy a apagar la pantalla mi cámara cuando vuelva a aparecer que te queda un minuto listo gracias les cuento un poquito de llave la misión de llave tiene que ver mucho con el tema de incrementar el nivel de juego en México vamos a ver que obviamente en algún momento llegaremos a América pero por ahora solo estamos enfocados en cómo se llama en México entonces ¿qué es lo que es llave? o sea hacemos una plataforma que nos caracterizamos más como embedded finance que ofrece créditos de adquisición de vivienda en México entonces ¿qué significa este concepto embedded finance? significa que nosotros nos asociamos con jugadores de la industria real estate llámale brokers llámale home builders llámale brokers hipotecarios llámale otras pro-tex para que ellos puedan ofrecer los créditos llave nosotros pues les proveemos la tecnología nosotros otorgamos el financiamiento y pues vamos a esta infraestructura con la afán de que estos jugadores de la industria de real estate puedan vender más más rápido y más fácil entonces ¿cómo funciona el vuelo negocio? entonces hacemos alianzas nuevamente con desarrolladores inmobiliarias y pro-tex luego nosotros tenemos una plataforma tenemos una plataforma de originación y fondo de créditos hipotecarios entonces nosotros hacemos el underwriting del crédito hipotecario y nosotros fundeamos ese crédito con nuestro dinero luego lo que hacemos pues básicamente muy rápido es que después de fundar el crédito con nuestro dinero vendemos el crédito en un mercado secundario que en Estados Unidos yo creo que es muy normal que existen estos costados de Freddy's y es muy normal que haya originadores hipotecarios y se lo vendan al mercado secundario en México esto no es tan común entonces nosotros ya pues contamos con las alianzas para poder hacer la venta de estos derechos de créditos y y luego lo que nosotros sí sigamos haciendo es que nosotros seguimos haciendo la administración del crédito entonces ¿qué es lo que pasa? para el usuario final el usuario final vive pues una experiencia llave el usuario final llave le sigue cobrando normalmente el contrato de créditos entre llave y el usuario final y todo eso pues funciona muy bien pero en el BAC en realidad el dueño del crédito vive en el balance de una institución financiera ¿por qué has sentido eso? has sentido eso porque pues hay unas instituciones financieras que les hace más sentido tener este tipo de activos en su balance y a nosotros nos hace más sentido mantenernos como una empresa más lean en ese tipo de activos en el balance ¿no? entonces ¿cuál es el problema que estamos intentando solucionar? el problema que estamos intentando solucionar es que la originación hipotecaria en México tiene muy poca penetración y es muy contestosa ¿por qué pasa eso? esto pasa porque pues básicamente cinco bancos y el gobierno a través de el Infonavit el Fobiste y otras cosas en TNC pues tiene el 95% de market share de la originación y por la naturaleza de estas instituciones pues hay pocos incentivos a innovar ¿no? luego si ves temas de penetración hipotecaria pues la penetración hipotecaria como porcentaje del PIB es muy chica ¿no? o sea está en 10% versus en economías desarrolladas está como en 70% pero incluso si estás a países como Chile y Panamá está en 20% ¿no? entonces creo que hay una oportunidad grande el tercer tema es que por la naturaleza de cómo está dominando este mercado de que hay muy pocos jugadores pues hay muy pocos en la tecnología y también por la naturaleza el Net Promoter Score es menor a 0 ¿no? y entonces y el último tema es que también creemos que se usa muy poco el Alternative Data como fuente para el Underwriting ¿no? entonces pues nosotros pues buscamos resolver esto ¿cómo es nuestra solución? o sea nuestra solución es nuevamente estas alianzas con los vendedores de los inmobiles que llaman Home Builders Inmobiliarias Desarrolladores Procas etcétera entonces los empoderamos ¿no? para poder ayudarnos a vender entonces ¿qué es lo que tenemos actualmente? tenemos esta infraestructura que le llamamos B2B con los juegos de Real Estate tenemos estas alianzas estas alianzas permiten nuevamente a estos vendedores de los inmobiles usar nuestra plataforma para hacer nuestros créditos e incluso están los APIs disponibles para quien quiera automáticamente los procesos evidentemente los PropTechs están más propensos al segundo bullet ¿no? entonces ¿qué ayuda esto en el proceso? pues ayuda mucho a que el costo de originación sea mucho más bajo que el resto de la competencia ¿no? luego tenemos un proceso muy optimizado y es completamente en línea ¿no? es un 30% en línea porque lo único que se hace es que la compra de la casa con crédito hipotecario es el momento donde ya no es digital eso se hace pues básicamente ya frente a no hablar hay mucha automatización y además pues para hacer el underwriting usamos muchas fuentes de terceros y alternativa lo que nos permite es tener una originación entre 1 y 4 semanas la competencia bancaria que a veces tarda entre 4 y 12 semanas y obviamente con menores costos y lo último bueno es el rondeo nosotros tenemos lo que le llamamos los programas de originación por arriba de 500 millones de dólares ya sea con fibras o con bancos para poder venderles estos créditos y que se darán el balance de llave entonces esto tiene pues dos grandes beneficios uno es que para el lado de llave es muy eficiente en capital pero dos también nos ayuda mucho a que otros tipos de jugadores tengan este tipo de activos y entonces dependiendo del jugador con el que tengamos alianza es si el crédito es lo voy a llamar totalmente conforme es decir que es de muy bajo riesgo o si es más alternative lending que es para segmentos que la banca tradicional no preste entonces hoy por hoy más o menos como la mitad de nuestros créditos igual menos somos como el 40% de nuestros créditos pues básicamente la banca no persparece ¿no? entonces básicamente lo que tenemos es que piensen de esta manera ¿no? piensen de esta manera tenemos una alianza con estos jugadores del lado izquierdo ¿no? o sea con un par de bancos con el infonavita desde el cofinavita y con una fibra y va a entrar otro banco hacia adelante y lo que tenemos es que tenemos como que diferentes nichos ¿no? entonces damos créditos de bajo riesgo sí damos créditos de bajo riesgo damos créditos con un buro de créditos óptimo también damos créditos para la economía semi-informal es decir que parte de sus ingresos es un efectivo también damos créditos con bajo enganche con bajo down payment también damos créditos para Prefives también y simplemente los vamos matchando con pues con esto con estos alianzas de fondeo que tenemos ¿no? y entonces eso es lo que permite la plataforma llave ¿quién empodera estos? ¿quién empodera o cómo hacemos que este proceso funcione? pues nuevamente los home builders usan mucho nuestra plataforma para que esto funcione ¿no? y ya para terminar o sea cuáles son los retos que enfrentamos hoy pues los retos que enfrentamos hoy es pues sí efectivamente tenemos falta de acceso al capital de riesgo que nos gustaría para aportar más segmentos subatendidos tenemos este problema de que nadie quiere tener a veces estos activos en su panza pues si no hay un riesgo probado entonces pues estamos poco a poco intentándolo resolver nuevamente actualmente un 60 y un 40% de estos créditos nuevamente son con más conclusión financiera pero pues hay un mundo gigantesco se puede hacer en términos de poder incrementar la penetración de hipotecaje y el segundo bullet es lo que sí hemos visto es que hay muchos intentos de fraude constantes y eso también con los tres contrapartes bancarios nos han dicho qué les pasa a ellos entonces desafortunadamente no hay nada demás de fraude tres hay otro reto que tenemos en los altos costos de recuperación de las garantías cuando el cliente nos deja de pagar entrando en un proceso judicial y eso pues es un costo alto y desafortunadamente para segmentos más bajos el costo como porcentaje es más alto entonces otro reto y el último reto que también enfrentamos muchas veces es que la escondarización del proceso de originación no existe entonces es diferente cómo originas el crédito en un estado que en otro por temas medio chiquillos del registro público de la propiedad pero pues esos son los retos que tenemos y con eso creo que ya terminé la presentación quizás de escuchar las presentaciones anteriores y de los datos que agregaría pues aquí estamos Venture Back hemos levantado a la fecha un poquito más de 12 millones de dólares en Venture y hemos originado con 115 120 millones de dólares en nuestra existencia la mayoría de eso el año pasado y pues con eso termino Muchísimas gracias Bernardo nos queda muy poquito tiempo que teníamos reservado y ya van a empezar los colegas a tener que salir pero no quisiera dejar de atender una pregunta que tenemos para Nudaprop que es el tema de qué pasa con el plazo de usufructo en su modelo qué pasa si la persona o sea cómo se determina ese plazo qué pasa si la persona fallece durante ese plazo o al finalizar el plazo la persona sigue viva entonces cómo se cambiaría el modelo Bueno gracias Natalia el plazo de usufructo el usufructo puede ser de dos tipos con un plazo fijo o sea el usufructo termina en determinada fecha límite y ahí se entrega el inmueble y la persona tiene que deshabitar esos son casos muy poco probables dentro del modelo de Nudaprop estamos hablando de entre un 5 un 10% de lo que es nuestra cartera y luego está el plazo de usufructo vitalicio la persona se queda o las personas se quedan de por vida con el derecho de usufructuar ese inmueble entonces el usufructo se termina al fallecimiento de la o de las personas durante el transcurso del usufructo lo que pasa es que la persona puede mudarse de ese inmueble y puede alquilar y seguir percibiendo los frutos de ese alquiler o sea mantiene todos los derechos de uso y de goce del inmueble durante el plazo de usufructo ya sea o por un plazo fijo o de por vida y luego bueno en el caso de usufructos vitalicios o sea de por vida nosotros calculamos y sugerimos un precio de nueva propiedad considerando la esperanza de vida estadística que el banco central del Uruguay publica cada año en los diciembres y va siendo dinámica porque la esperanza de vida va cambiando porque sabemos que la nueva longevidad hace que las esperanzas de vida todos los avances tecnológicos cambien año a año así que consideramos también tablas dinámicas de esperanza de vida para calcular ese plazo usufructo y sugerir un precio de nueva propiedad que sea equilibrado y justo para todas las partes muchas gracias constanza ahora paso a carolina piedra fita para ya cerrar la reunión de hoy les agradezco muchísimo a todas las presentaciones y a quienes estuvieron participando adelante caro gracias Natalia y muchísimas gracias a las empresas que nos acompañaron felicitaciones por sus modelos de servicio y gracias por el tiempo que nos dedicaron y bueno también muchas gracias a todos los colegas que nos acompañaron y hicieron preguntas yo quisiera cerrar con los objetivos del Open Innovation Day que son tres uno es mostrar innovaciones a nuestro sector que preferiblemente permitan dar mejor acceso a servicios a las poblaciones de ingreso medio y bajo la otra es inspirar a nuestros clientes públicos a nuestros ministerios a nuestros ministerios de vivienda y obras públicas a apalancar sus carteras con soluciones privadas y la tercera dentro de nuestro rol es cómo hacer para 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 que desde el banco usemos todas las ventanillas la pública y la privada para que enfrentemos y solucionemos los problemas de vivienda en este sector y por eso también lo estamos organizando con Big Lab yo creo que lo logramos espero que ustedes también lo piensen les dejamos la publicación y la base de datos que están en esos QR codes que presentó Natalia y obviamente la base de datos del BID son breves y muy interesantes los motivamos a compartirlos con sus contrapartes y muy importante quedamos a disposición si quieren conocer más en detalle el ecosistema de Proptec que nosotros encontramos en cada uno de sus países y si quieren que se los mostremos más y por último esta grabación va a ser circulada a todos los que están acá registrados así que de vuelta los animo a que lo compartan con sus contrapartes y clientes muchísimas gracias a todos gracias a ustedes adiós gracias